El Gobierno Municipal de Cocula, presidido por el alcalde Chuyasparza, a través de la Dirección de Desarrollo Social, coordinó el día de ayer, miércoles 14 de agosto, la entrega en efectivo del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, con más de 68 años de edad, a los cuales el Ayuntamiento, como cada entrega, brindó un refrigerio. Es nuevo, no daban, nunca dieron desayunos, y ahora esta nueva administración está haciendo hincapié en darles un refresquito a la mujer, a los hombres, que estamos aquí desde las 10 hasta las 2, 3, de las 4, de las 4. De igual forma, los días 13, 14 y hoy 15 de agosto, se está realizando la entrega del pago a través de giro, así como durante el mes de julio y agosto, a los que cuentan con tarjeta bancarizada, dando un total aproximado de 2.342 beneficiarios de la cabecera municipal y sus comunidades. El mencionado programa, otorgado por el Gobierno Federal, tiene como objetivo contribuir al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. El Gobierno Municipal de Cocula continúa trabajando por el bienestar de la ciudadanía.